Hola, buenos días, estoy con Cindy y nos va a contar su experiencia en el curso capaz. ¿Y pues cuéntame, cómo te ha parecido? Pues es filmar, ver cómo las personas tienen como salir adelante, fluir, aprender, y pues eso lo llena uno de mucha motivación y el labgará pues aquí ayudando, brindando toda la fobia y el programa, me ha parecido así, en esta experiencia. ¿Y qué curas que estás? Yo estoy coordinando el programa, sí, estoy coordinando todo el programa, en compañía de Javier Boydásquez, que es el coordinador que me da dentro del proyecto, que también ha sido acá. Bueno, muy buenos días compañeros, estamos aquí con... Yo estoy con Galeño, mucho gusto. Te quería hacer unas cuantas preguntas, ¿qué se está dando en este momento? En este momento estamos lo que es, estamos en la parte de fundamentos básicos de la contabilidad, entonces estamos enfatizando lo que es prácticamente la parte más importante de la contabilidad y la base para ir al intermedio. Bueno, quería preguntarte, ¿cómo en estos momentos, los alumnos que ven aquí, o sea, ¿cuál es la importancia para ellos de este programa? Pues lo que he analizado es que la importancia de ellos es conocer más que todo la contabilidad desde un apito donde prácticamente ellos han introducido o ya han hecho práxis, práctica. Entonces, para ellos es muy importante conocer eso porque pues lo ven desde un modo donde que lo pueden utilizar y lo pueden prácticamente como utilizarlo en el día. Buenos días, ¿qué me recortas haciendo? Buenos días, estamos en clase de Excel, empezando el módulo. ¿Te parece importante aplicar esos conocimientos en la vida de él? Sí, es importante porque en mi trabajo lo vemos como muy por encima y pues acá estamos profundizando en el tema. ¿Qué tipo de enseñanza te deja el programa de Excel? Pues hasta ahora estamos empezando, entonces eso me va a servir para llevar contabilidad en mi familia, en mi casa. Hola, buen día, nos encontramos aquí con Patricia, la trabajadora social de la institución Cofón Bellavista. Patricia, cuéntanos qué labores se hacen aquí los fines de semana. Hola, buenos días, ¿cómo están? Sí, mira, el objetivo de la institución es que se tiene abierto a la comunidad en general los cursos de extensión orientados desde CAFAN. Estos cursos de extensión comprenden lo que es gestión empresarial básica e intermedia. Adicionalmente se está ofreciendo la parte de sistemas básico e intermedio. Estos cursos están abiertos para toda la comunidad, desde jóvenes hasta adultos mayores. ¿Y tiene esta misma posibilidad de personas de fuera o de la institución? No, a nivel general, puede ser de nuestros padres, de nuestros niños de acá de la institución, pero también está abierto para personas que no tengan niños acá dentro del colegio. Es para toda la comunidad que nos rodea el colegio. Bueno, estamos aquí con los muchachos de Contabilidad Básica, ¿cómo están todos? Excelente. Vale, quería hacerles unas cuantas preguntas como, o sea, ¿ustedes qué es lo que están, cuál es su aprendizaje en estos momentos? Pues nosotros realmente vemos gestión básica. Eso influye todo en lo que es liderazgo, que fueron las primeras clases que vimos. Y ahorita empezamos con Contabilidad Básica. Y como cuál es su enseñanza, o sea, ¿qué mensaje les deja estas clases en su día de hoy? ¿Cuál es su motivo? ¿Para qué les funciona esta clase? Pues estas clases nos motivan mucho a nosotros, digamos, como papás, para enseñarles a nuestros hijos que nunca es tarde para aprender, que todos los días estamos en ese proceso de aprendizaje, que también tenemos la capacidad de enseñarles, ellos también nos enseñan a nosotros y demostrarles a nuestros hijos que siempre tenemos esa capacidad para seguir aprendiendo, así seamos adultos, seamos viejos, abuelos, porque aquí hemos visto de todas las edades y eso es lo bonito que nos dan la oportunidad de enseñarles. Buenos días, ¿estamos con Don Miriam? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Cuéntame, ¿cómo te sentías en el colaborador? Me parece muy interesante, pues, muy bien el que me conocí a los estudiantes y a tratar de cómo poder ponerse prácticas en la vida diaria. ¿Qué expectativas tienes? Pues, aprender, lo que más aprenda es mucho mejor, porque en el estado de documental no puede hacer muchas gracias, y el doctor, para enfrentar con la documental. ¿Por qué no hay información de esto? Por avisos, ¿cuál? ¿Y es que se disolva, que es el hermoso medio de nuestro articular? La gente es que lo que se da a la vida. Lo que sucede es que, el que se da a él, que se da a él, que sí, y a la incorrecto. Sí, aquí como aprendiz de la parte que nos está ofreciendo la Universidad de Cafán, para mí es un proyecto muy bueno, porque estamos aprendiendo estrategias en las cuales vamos a, de pronto, para mí en este caso, organizar la propia empresa en el día de mañana. ¿Y cómo es el trato con los profesores? Bueno, con los profesores tenemos una cordialidad, una confianza, esa amistad que llega de él y que se la transmite a uno como aprendiz. Y aquí esa estrategia, esa confianza que nos brinda es para ponerla en práctica.